Entonces tía, ¿qué vamos a hacer ahora? Estoy de charralada Yo también estoy de charralado No, pero vos con ocho No, para que la gorra me protege ahí Así que señores, aún seguimos en casa y vamos a hacer una receta ancestral de los abuelos de la tía y se llama Memela No, no es lo que ustedes están pensando no le van a cambiar letras ahí que es Memela ¿Ok? Memela ¿Qué es Memela? ¿Qué es Memela? Hola Pipi Chaca Hola Pipi Chaca Pipi Chaca Pipi Chaca Así que acompañanos a nuestra próxima aventura en cocina ¿Cuánto más o menos aproximadamente es eso de azúcar? Pues ahorita vamos a ver si va a quedar dulce con esto Bueno, entonces ¿Qué es lo que va a hacer ahorita tía? Memela Memela Sí Bien raro soy llevar Memela Entonces, ¿qué lleva la memela? Pues lleva requesón Requesón ¿No solamente eso lleva? Sí Luego entonces se revuelve todo junto Sí Ah, ok Cuando hay dulce de panela es mejor porque quedan morenitas Ah, dulce de panela es mejor que el azúcar Sí, pero como no hay Bueno, entonces para Si usted quiere ponerle dulce de panela Le puede ponerle dulce de panela Sí Porque si no sabe cuál es dulce de panela Puede ser que le dicen a la chicha Creo que apenas dejé peor Ah, no, pero va agarrando color al cafecito ahí O sea que viene siendo como tortillas dulces O como viene siendo Ajá, acá va ¿Y dónde viene el nombre Memela? Pues yo, fíjate que lo hacía mi abuelo Y mamá Goya Mamá Goya Le hacían Ay, pues vieja le decía papá Juan Hacer una, una Memela Memela Ya te la voy a poner, le decía Ya te la voy a poner en el pie Le decía Le ponía nada Y dejan las Memelas Memeelas O sea que además que no quedan tan perfectas Entonces por eso Pero eso está siendo Viene siendo como las Riguas Sí Pero ya con masa normal No con masa de... Ah, sí Entonces por eso es que está ahí el, el, el La hoja de huerta Ajá, acá va ¿Ve? Sí, está dulce Está bueno Está bueno Ah, ok Para quemar Está bien ¿Cuántas Memelas crees que salen de ahí? De barato van a salen Seis Seis Memelas Sí Vamos a ver pues Vamos a ver el proceso de las Memelas Ahí está Lo dejamos ahí con el proceso de las Memelas Ahí tenemos lo que es la mezcla de las... ¿Cómo se llama? Memelas Las Memelas Y ahí Está empacando una Memela ya Ahí está La trasladamos La trasladamos a lo que es la plancha Y ahí tenemos una Memela ya Así que ahí van dos Memelas Jejeje Ahí están las respectivas topías Esa la hice yo, miren, señores Pero no quise tomar el video ahí Porque se iban a aburrir Y esta creo que la hizo La primita ahí, creo Esta Esta Ya está Mira esto Bien Ahí está la memela, ya va creciendo Ya va creciendo, dando punto Ahí está la tía haciendo las memelas, ¿qué? ¿Quieren que haga una memela yo? No, no va, no, pues no, no la vamos a hacer ¿Qué quiere decir? Nada ¿Ah? Nada Que vean las memelas ¿Qué? Que vean las memelas ¿A mí se ve? Estamos aquí entre familias que hay otro dato ahí de la mamamelas No, mememela, ¿cómo se llaman? Memela De la memela Tiene otro nombre también que después se llama Se llaman pipichaca ¿Pipichaca, patia? Sí Ok, pipichaca O sea que si ya ahí acompáñanos a ver cómo se hacen las memelas o pipichacas Memelas Son tías por cada memela Es chiquita Así no Pero la hay recha por aquí Vamos por acá Sí para que no te quede el espacio con la hoja para que la doble Pero le vamos a dar forma de Echarle otra aquí Otra Dos cucharadas ¿Dos cucharadas? Sí, para que queden grejecitas Ah, ok Una aquí Va, voy regando Yo siempre la riego Sí Ok, señores Por si ustedes no saben cómo era la memela Aquí está la memela Mamela, ¿cómo es? Memela Ah, memela Pues hoy ya estuvo, eso es todo Voy a tomar la hoja O le hago más planta aquí No Le voy a dar forma de pulgarcito Vamos a probar lo que es la... ¿Cómo se llamaba? Memela 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 Así que Vamos a morderla Que feroz se oye La feroza de verdad Mira aquí está ¿Ven? Ay, coño Déjenme decirle que tiene un sabor Como... Como a quesadilla Queso crema Dulce Y un poquito salado al mismo tiempo Padilla Díganos así al grosso modo ¿Qué son los que llevas? Crema Canela Requesón Queso Y canela Canela En vez de canela Dice que se puede usar El uso de panela ¿Uso de panela? Sí, para el color El uso de panela Para el color Para que se vea El color morenito Igual que yo ¿Ven? Sabroso Morenito Y la canela Tiene que ser molida Porque si van las varitas Como que no funciona mucho Así que señores Un saludo muy especial Ahí a todos ustedes Que nos ven Gracias por Nuevo si estás acá Bienvenidos a este Tu canal De yo se llamo El purgercito Un saludo muy especial Ahí a 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 mí Y a todos Que formos parte del canal Y provecho A ver que disfruten La Memela ¡Halo! ¡Halo!